En la carretera transísmica, dentro del municipio de Sayula de Alemán, dos productores de lácteos murieron al chocar la camioneta en que viajaban contra un autobús de la línea ADO y un camión que transportaba muebles. Los fallecidos viajaban en una camioneta Blazer Cherolet color rojo y se impactaron primero contra el autobús de pasajeros y después contra el camión que terminó destrozando la unidad y quitándole la vida a sus tripulantes. En el accidente no hubo heridos y solo los que viajaban en la camioneta murieron. La policía municipal de Sayula de Alemán y la policía federal se hicieron cargo del peritaje correspondiente en tanto que personal de la policía ministerial y de servicios periciales se encargaron del levantamiento de las evidencias. Los pasajeros fueron trasbordados a otra unidad para su destino en el estado de Oaxaca, mientras que los conductores del camión que chocó contra la camioneta fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en calidad de presentados. Hugo, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió este accidente? La policía fronca invadió el camino para querer rebasar a nadie hoy en la segunda parte de atrás. El tampón, el camión. Desde Acayuca, en Veracruz, para el corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Heldo. El Amor de la Ciudad 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 de la Ci Gracias.